Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que todo vaya bien por vuestras casas, por vuestras vidas Espero también que se vea bien este vídeo porque hace el típico día otoñal que ha llovido y ahora hay un poquito de niebla y está pues eso, muy encapotado, así que bueno, si veo que le falta un poco de luz se la añadiré en la edición pero bueno, espero que se pueda ver bien y bueno, pues eso, ya estamos en pleno otoño y ha llegado a paquetito de Estudio Calico y yo feliz porque tengo una página del Project Life a medias que tiene tonos así cálidos y es que no tengo material suficiente de estos tonos para poder completarla así que estaba deseando que me llegase, me ha llegado como siempre en esta bolsita que ya sabéis que siempre ponen y vamos a ir cosita por cosita viendo qué cosas trae este kit lo primero que trae es una pintura acrílica de la marca Color Theory que es este amarillo tan bonito, en el número 15, ahí veis que bueno, ya en alguna ocasión nos han venido pinturas acrílicas de esta marca este es el tono por si alguien tiene interés en saber cuál es la numeración y sí que es cierto que yo nunca me he puesto a trabajar con ellas así las he probado pero no es una cosa que use con demasiada frecuencia pero bueno, no obstante, siempre viene bien tener un poco de todo porque en algún momento nos apetece dar un toque de mix media y bueno, es un tono muy bonito que ahora para otoño nos puede servir estupendamente bien esto lo tenemos por aquí, también nos han mandado, como no, la palabrita de octubre ahí veis que es preciosa como siempre además tiene bastante beta dorada, como veis, ahí la purpurina y que a mí me encanta, estas palabritas ya lo sabéis me parecen un detalle precioso que además da uniformidad a todos los meses así que yo feliz nos viene también un alfabeto esta vez en este tono que es un tono verdoso un poco especial porque no es el típico verde es un verde muy bonito, bastante elegante y bueno, como veis vienen bastantes vocales y tenemos también signos de puntuación tenemos números y bueno, pues para completar algún título, alguna cosita seguro que nos viene estupendo lo vamos a ir poniendo por aquí seguimos con esto de aquí que si no recuerdo mal ya en un kit anterior nos vino y me comentaseis vosotras que yo no tenía ni idea de cómo se usaba que esto es un stencil y bueno, la verdad es que también yo creo que viene muy acorde con la pintura tílica si bien es cierto que yo de mix media la verdad es que controlo muy poco y me suele dar bastante pereza ponerme a mancharme las manos entonces bueno, pues es un stencil para hacer estas hojitas y esta palabrita con la pintura que la verdad es que lo que son los motivos me gustan mucho solo que pues yo no soy muy mucho de mix media pero bueno, siempre está bien, como digo probar cosas nuevas nos viene también este set de yo creo que son die cut que parecen como de acetato vamos a verlos porque la verdad es que este mes he estado un poco más liada y no he podido curiosear en la página de Estudio Calico en su cuenta de Instagram vamos para saber cómo eran los kits así que estoy un poco curiosa a ver tenemos varias palabritas en banner como esta que para poner lo que está ocurriendo son de acetato efectivamente estas en acetato transparente tiene unas rayitas ahí como para poder escribir si tenéis algún tipo de boli que escriba en plástico es una buena manera de poner algo de journaling de forma original nos viene alguna estrellita tenemos aquí también tabs para poder poner en alguna foto en alguna de las páginas que nos interese remarcar otra estrellita igual con las mismas rayitas tenemos una enamorada de los libros este me gusta mucho me parece que tema libros sale muy poco y yo que ya sabéis que me encanta leer a veces he hecho falta que haya más cositas de este estilo tenemos un ampersand a la que le podemos quitar la parte interior para que se destaque un poquito más este de aquí que es bastante curioso es como un geolocalizador así como con un circulito y otro banner con esta frasecita también para poder describir lo que nos está sucediendo y luego vienen estos dos estas dos etiquetitas es que no sé si las podéis ver yo creo que así se ve mejor que igual para poner aquí un cordelito además tiene puesto ya el mes y una cuadrícula para poder escribir y esta que es igual pero más chiquitita y luego lo tiene dividido en dos en tres columnas para bueno pues tenemos que que separar por algún motivo pues tenemos dos etiquetas de acetato que como digo con un boli negro puede que quede pues un resultado diferente a otro tipo de de decoración que hemos tenido hasta ahora viene también este paquetito que yo cuando cuando he sacado las cositas aunque no he abierto las bolsas sí que he abierto el estuche y me ha parecido que quizás será un post-it en forma de casita pero vamos a comprobarlo porque es una monada la verdad sí es un post-it ahí tenéis con un montón de paginitas en forma de casa me parece muy dulce con los puntitos así de colores y para poner una anotación de que bueno pues cosas que tengamos que comprar cuando vayamos al supermercado o que no tengamos que olvidar alguna cita alguna cosa me parece un un post-it muy bonito muy original la forma muy hogareño y muy chulo quizás no para el pollo en light pero sí para para tener por casa y bueno pues apuntar cualquier cosita que necesitemos también tenemos como no el paquetito de chimboar que esta vez creo que tienen unos tonos y unas frases que me gustan muchísimo fijaos si no en este banner que además es enorme que dice contigo y en casa o sea me parece la mejor definición de felicidad que pueda haber ya sea con los peludos con los niños con la pareja con los amigos con los padres o con quien sea me parece una frase que se puede usar para todo y que refleja muy bien lo que para mí es ese momento de felicidad tenemos aquí un lápiz algunas algunas gafitas flores tenemos aquí frasecitas pues esta también que pone disfrutar y por aquí también ahí veis diferentes formas como siempre no sé creo que hay mucha variedad de tamaños de formas de elementos que por ejemplo eso el librito y el lápiz me parecen muy originales y sobre todo esta frase me ha encantado de verdad que sí me parece preciosa además hay mucho mostaza que ya sabéis que a mí me pierde y bueno pues eso que nos invitan un poco a estar en casa a disfrutar de los nuestros y me parece genial porque la verdad es que es una de las mejores partes del otoño para mí el estar en casa y disfrutar de la gente que queremos también tenemos como no el set de sellos que fijaos que bonitos son tenemos aquí cuatro iconos tenemos tres tipos de hoja y la casita que es una preciosidad y luego para poner nuestros sitios favoritos la gente favorita y las cosas favoritas bueno tenemos aquí este que habíamos visto en el acetato negro pues lo tenemos para sellar este que bueno significa acogedor si no recuerdo mal mi lugar feliz para recordar esto también esto esto y no sé si esto y aquello o algo así y bueno pues eso expresiones que se que se refieren un poco a pues el frío que hace dentro a estar acogedor en casa estar calentito este que es bueno pues para poner el journaling como siempre muy completo a mí estos set la verdad es que me da muchísimo juego no solo en el project life en todos los proyectos que tengo actualmente los uso mucho y eso me encanta que venga lo de las hojitas me parece una muy buena idea lo de los libros también me encanta y estos también son muy originales para poder poner en un lado de la tarjeta y escribir en el resto así que bueno pues ya tenéis el set de sellos del mes de octubre y vamos ya con lo que son las tarjetitas que para mí es la mejor parte sin duda porque es que de verdad que es que me vienen súper bien para el project life sobre todo estos tonos tengo muchos pasteles y tonos así negros o dorados pero así con un toque así más cálido la verdad es que no tengo tantos y los estaba echando de menos así que me va a venir estupendo tener un poco más de variedad bueno aquí tenemos la primera tarjeta grande que fijaos que fue el más bonito es un verde menta pero muy muy sutil y con este dorado pues una frase preciosa con una tipografía muy muy bonita y que a mí la verdad es que me gusta mucho no es un tono muy otoñal pero lo que es la tarjeta en sí me encanta y la frase también lo que decidas hacer estás de segura de que de que te hace feliz de que tú que hace feliz a tu corazón y bueno aquí tenemos también una tablita que tiene un tono melocotón muy suave de fondo y tenemos pues varias casillas varias columnas para poder ir apuntando del lunes al domingo pues las cosas que queramos el horario las cosas que hemos hecho los acontecimientos poner pegatinas bueno cada una pues que que creen su propio su propio horario de la semana esta tarjeta me parece de las más bonitas que he visto hasta ahora me parece muy sencilla pero me encanta este tipo de sombras de hecho el armario de mi habitación es blanco y tiene también como unas sombras de unas hojas de unos árboles me parece precioso la frase también me encanta es que es muy muy tranquila es como una tarjeta que da paz y me parece muy original los tonos también y por la parte de atrás tenemos este rayado con los colores que bueno que trae este kit y la parte inferior para poner un poquito de journaling tenemos otra de cuadritos que es preciosa me recuerda un poco a las camisas de hombre no sé por qué eso me da la sensación de de ese tipo de prendas y me parece muy bonita por la parte de atrás es gris con esta rayita aquí en blanco y tenemos del 1 al 14 para poder apuntar pues bueno cosas que hayan pasado cosas que queramos recordar cada uno pues tendrá sus motivos para poner unas cosas u otras quizá por los libros que queremos leer las canciones que hemos estado escuchando más aquí cada uno ya es libre y creo que me acabo de enamorar completamente esta tarjeta es lo más bonito que he visto en muchísimo tiempo me parece preciosa y es que más va estupendamente con la página de Project Life que tengo a media así es que hasta la frase ha dado en el clavo increíblemente bonita el fondo blanco hace que tenga mucha luminosidad los tonos cálidos mezclados con tonos pastel el foil de la palabra home me encanta de verdad creo que es la tarjeta más bonita que he visto de estudio cálico así que enhorabuena porque es preciosa y por la parte de atrás tenemos también para apuntar el mes el año y de aquí todos los días del mes para bueno pues si queremos chequear algún tipo de cosa para hacer un tracker tener algunos puntitos por encima pero yo creo que se ve sin problema lo que pongamos debajo y también muy chula muy suavecita pero es que esta o sea esta me ha enamorado completamente y la última en grande es esta que es negra con puntitos en color beige y por la parte de atrás me encanta también porque tiene ese color mostaza con este efecto de los washi o del celo así como desgarrado que me encanta y pone algo así como cuéntame cuéntame algo de esa historia ¿no? o ¿qué está pasando ahora? y no sé me gusta mucho también muy original mucho espacio para escribir lo cual está estupendamente y de verdad que yo creo que es de los kits que más me han gustado en cuanto a tarjetería me parecen unos aciertos todas ellas así que nada vamos a ver las pequeñitas como son esta es la primera que nos viene y es yo creo que más bonita imposible blanca como me gustan a mí con unas hojitas muy suavecitas y este caminito que hace cada una de ellas me parece de verdad precioso es que tampoco hace falta complicarse la vida así que con cosas muy sencillas pueden quedar preciosas y por la parte de atrás tengo un cuadradito aquí de color mostaza para apuntar lo que queramos un poquito de journaling tenemos varias cuadrículas entre ellas esta de aquí que es en tono menta y esta que viene con un montón de puntitos en rojo muy muy pequeñitos y un poquito de espacio para escribir los tonos naranjas no pueden faltar y bueno un espacio para documentar también muy bien por la parte de atrás este corazón en foil que es una preciosidad que va muy bien además con esta tarjeta fijaos que bonito más cuadrículas en esta ocasión en color mostaza y bueno un rayado con distintos tonos de piel tonos de color piel y alguno de azules en más intensidad hay en menos un listado con este tono que tanto me gusta y por la parte de atrás es un fondo azulito con un montón de pajaritas en color azul oscuro los días de la semana con un fondo blanco perfecto para hacer un resumen de lo que ha pasado las cosas más importantes y esta que está dividida de punta a punta con un tono gris y un tono blanco de nuevo tenemos un tono pastel que ya habéis visto que también han dado un toque pastel a estos tonos otoñales y nos vienen muy bien estas rayas para poder escribir sin torcernos y por la parte de atrás tiene bueno este efecto o figura geométrica que parece que está tejido otra de las que más me gustan es esta que bonito este patrón que chulo como combinan los tonos más fuertes con los más pastel me parecen preciosos y bueno esta ya para que os cuento ay por dios que bonitas son me encantan tenemos como os había dicho un montón de listas esta de tipo libreta del colegio de cuaderno de colegio esta de aquí también que es pastel que tiene tres espacios para apuntar para bueno poner las cosas favoritas del otoño a ver si que es tan clarito que no lo coge esta que tiene un efecto vintage totalmente para poner la fecha y espacio para escribir y por la parte de atrás uy fijaos que bonita también esta que original un fondo así como de parece pues una calle de una localidad o de alguna ciudad y un avión pasando con estos tonos degradados que originales han puesto algunas cositas con fotos reales y me gusta me gusta que vayan mezclando no siempre dibujos sino también fotos un poquito de rosa no puede faltar todo lo que necesito y espacio para apuntar y de nuevo rayas por detrás el gris que también lo hemos visto en alguna de las tarjetas grandes con esta tipografía también que es muy divertida y por la parte de atrás otro estampado de cuadros también me parece como muy de de camisa de hombre o de mantita más cuadrículas con blanco y mostaza el mismo efecto que teníamos antes pero con un tono melocotón muy muy suavecito otra tarjetita con la diagonal más listados las prioridades más importantes diréis que no podéis apuntar cosas este mes hay un montón de espacio este es un tono precioso azulado pero muy muy suave con las líneas así un poco torcidas que queda muy informal por dios que bonita me encanta me encanta me encanta me encanta son preciosas de verdad a mí es que las hojas del otoño es que me apasionan esta que tiene una frase para animarnos y por la parte de atrás tiene un estampadito de rayitas que está como punteado como si estuviese cosido con diferentes colores esta también en tono azulado con el efecto del celo que ya sabéis que queda muy bonito y negro con pequeños puntitos en blanco gris y blanco también una combinación ganadora siempre y por la parte de atrás tú eres tú eres oro ¿no? tú eres dorado o algo así podría traducirse no soy muy buena con el inglés también muy chulo un rayadito que no sé si se puede apreciar pero es el tono este de azul muy muy suavecito pues este tipo de rayado con espacio para escribir de nuevo cosas para recordar en tono naranja hay un montón de espacio para journaling rosa también cosas que hay que leer y que recordar con la fecha un tono verde con otro más suavecito en los puntitos otro efecto vintage fijaos totalmente de libreta antigua que bonita crea tu propio tu propio sol tu propia luz que bonita con la foto así real de verdad que me parece un acierto que vayan mezclando cosas AM y PM para referirnos a la mañana y a la tarde más rayitas esta vez en diagonal con diferentes colores esta me parece que destaca un poquito sobre el resto porque es un color más intenso el azul azul y mostaza esta que tiene un montón de palabras así como si estuviesen en banners como si fuese un washi tape y algunas están más desgastaditas que otras a mi me gusta mucho más espacio para escribir muy sencilla pero muy bonita más rayitas estas son más gruesas y de lado a lado y esta que saluda al otoño con esta pequeña flechita aquí en color mostaza y por la parte de atrás en mi mente creo que dice que es un tono pastel y con todo esto sobre la mesa deciros que yo creo que es uno de los kits más bonitos que me han llegado hasta ahora hasta la fecha el sello me parece que está muy bien traído tiene un montón de cosas que se pueden utilizar y dan muchísimo juego en cuanto a los chipboard esta frase que ya sabéis que me ha gustado muchísimo y el tema de los libros que también en este set lo han recalcado un montón y bueno el que hayan introducido fotos tanto en las tarjetas grandes como en las pequeñas la verdad es que me encanta esta de home me ha conquistado totalmente creo que es la más bonita como he dicho antes que me he encontrado hasta ahora y muy muy contenta con el kit estoy deseando ya empezar a utilizarlo espero que os haya gustado que bueno que os haya inspirado y os haya dado una idea de cómo son estos kits y ya sabéis que cada mes nos traen un poquito un popurri de cositas para hacer y yo creo que dan eso bastante juego son bastante completos y aunque llegan un poquito tarde para mi gusto la verdad es que luego compensa porque es una gozada abrirlo y utilizarlo así que nada me voy a poner a ello que esta semana además con los peques peludos que he tenido malitos no he tenido mucho tiempo de hacer scrap y la verdad es que lo he hecho un montón de menos así que nada daros las gracias por estar al otro lado que me perdonéis que a veces me trabo cuando no duermo bien y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego